Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto poder recibirlos en este espacio de legado cultural desde la Universidad de Montemorelos. Tenemos el gusto en este momento de tener una plática muy interesante con expertos que se han reunido para platicar sobre la manera en que podemos garantizar nuestra salud mental, nuestro bienestar emocional en el marco de esta contingencia que estamos viviendo. Así que sean todos bienvenidos, tanto a la comunidad universitaria, a algunos padres de familia que nos puedan estar viendo y en general a todo el público que se pueda unir a este programa. Así que muy bienvenidos y vamos a comenzar y me gustaría presentarles a los que nos acompañan en este momento. Tenemos a la maestra Cindy Álvarez, ella es psicóloga clínica por la Universidad de Montemorelos, tiene una especialidad en neuropsicología por la Universidad de Barcelona en España y trabaja ahorita en la Universidad de Montemorelos en el área de atención a los estudiantes en el departamento de orientación. Así que bienvenida maestra, gracias por estar con nosotros. También tenemos al psicólogo Martín Hernández, él también está trabajando en la Universidad de Montemorelos y además él tiene también una maestría en relaciones familiares y está apoyando también el departamento de orientación educativa. Bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. Qué bueno que está con nosotros. Y bueno, profesor Alemani, amplia experiencia en la terapia familiar, también psicólogo clínico. Bueno, qué podemos decir, un amplio currículo de usted y también se dedica a la docencia en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido profesor. Gracias. Así que, bueno, pues nos encontramos aquí en este momento porque queremos platicar de cómo podemos brindar consejos, cómo podemos decirle a las personas que nos están escuchando las mejores estrategias o poder ir construyendo un diálogo para que la salud mental, la cuestión emocional que ahorita está tan comprometida, pues podamos aconsejar sobre esto. En el 2008, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud decía que para el 2020 la depresión iba a ser uno de los padecimientos que más iban a lograr que la gente se ausentara de sus trabajos, por debajo de otras situaciones de estilos de vida, de enfermedades cardiovasculares. Y ya estamos en el 2020. Nadie pensaba en ese año que íbamos a estar en esta situación de pandemia y de contingencia. Y ya estamos en este año, en el 2020, y parece ser que la depresión sí va a ser un asunto bien serio, bien importante. Le sumamos ahora la contingencia sanitaria por este virus que estamos padeciendo y entonces esta situación se puede extrapolar. En todo este marco de cosas que estamos viendo, que estamos sucediendo, estas situaciones que estamos palpando, ¿cómo podríamos definir esta contingencia? Si estamos hablando de una emergencia real, si estamos comprometiendo nuestros estados emocionales, ¿cómo podemos definir psicológicamente este momento? Alguien, por favor, que quisiera participar. Yo creo que lo que vivimos cada uno y lo que experimentamos cada uno se vuelve real en nuestra propia realidad. Los acontecimientos y los hechos que vemos, todos los vivimos de una manera diferente. Por ejemplo, hablábamos hace rato de los niños. Los niños lo experimentan de una manera diferente a nosotros e inclusive entre compañeros, algunos lo experimentamos también diferente. Y eso se va convirtiendo en experiencias y las experiencias en emociones y las emociones en hábitos, en conductas y que las vamos, si no las desarrollamos de una manera adecuada, pues pueden causarnos dificultades. Y yo creo que ahí es donde se compromete un poquito nuestro bienestar. Porque de que lo vamos a sentir, de que lo vamos a experimentar, claro. Pero cuando no lo resolvemos de una manera a lo mejor adecuada, ahí yo creo que podemos comprometer este bienestar que hablábamos. Es un estado real. Entonces, profesor Alemany, díganos. Es una crisis. En las crisis uno, las crisis no se las espera. Nos llegan y nos desbordan la manera en que podemos manejar las situaciones. A veces son desconocidas, no sabemos qué tenemos qué hacer. Genera incertidumbre, generan miedos. Y entonces, esas situaciones, si se prolongan en el tiempo, generan patologías como la que mencionó hace un momento, como la depresión, la ansiedad, etcétera. Pero la clave para entender este tipo de situación es lo no esperado. Eso es la cuestión de una crisis. Lo no esperado y llegando abruptamente a modificar nuestra vida. La sorpresa llegó de golpe. Nadie se lo esperaba. Empezamos el año relativamente normal, aunque esa palabra ya está bien comprometida ahorita. Pero de pronto teníamos esta situación. Entonces, esta definición o estos elementos para poder definir un estado de emergencia, pues me parecen que son importantes. La sorpresa, que se prolongan un tiempo indefinido. Ya llevamos casi seis meses. Y que las estrategias cognitivo-conductuales, nuestro afrontamiento, han sido desbordados. Es que la socialización se cambió. No resuelven esa situación de percepción de amenaza a nuestro bienestar. Sobre todo que paramos de golpe. Entonces, profesor Martín, esta situación de lleno, golpeando sobre la situación de la vida familiar de los estudiantes, con los compañeros, con los amigos, ¿cómo puede afectar? ¿Cómo podemos ver si hay una afectación en la comunidad estudiantil? Mencionar, antes de contestar tu pregunta, lo que el profe Alemania está mencionando es algo muy cierto. La teoría de la crisis menciona dos tipos, que son las crisis circunstanciales y las crisis del desarrollo. Las crisis circunstanciales son precisamente como estas. Nadie los esperábamos en una magnitud tal y literalmente todo el mundo se paralizó. Y está el otro tipo de crisis, que son las crisis del desarrollo, que se saben que ya se van a venir, ¿no? Por ejemplo, si tengo a mi papá de una edad ya muy avanzada, se espera que vaya a fallecer y se espera que entre en un proceso de duelo, por ejemplo, más adelante. Entonces, este tipo de crisis son crisis circunstanciales que, como el profe Alemania lo menciona, vienen a ser un desbalance, vienen a paralizarnos y, en definitiva, ya que mencionas el asunto familiar, viene incluso, ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que nos están viendo a nosotros mismos nos ha provocado en nuestra dinámica familiar un cambio? Porque ahora estamos en casa, pero ya mi casa se convirtió en oficina, mi casa se convirtió en... Se desbujaron las líneas, se perdieron las límites, ¿no? Completamente, ¿no? O completamente. Entonces, hay una alteración también en la dinámica familiar, incluso personas o familias que a lo mejor no tenían la oportunidad de convivir tanto, ahora tienen esa oportunidad y se encuentran con algunas dificultades, ¿no? No necesariamente una convivencia muy armoniosa. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, sí representó esta crisis, esta pandemia, incluso una alteración también en la dinámica familiar. Y los estudiantes están ahora con las familias. Pareciera que están todos obligados a convivir forzosamente en el mismo espacio. Eso va a causar algunas situaciones bien interesantes, ¿no? Y sí, yo no sé si les ha pasado a ustedes, colegas. De repente estamos en clases, en línea, y, pues, se juntan en la mesa, porque no nada más está uno conectado, ¿no? Está toda la familia conectada, quienes están tomando clases o quienes son docentes también. Entonces, pues, uno escucha también la participación de los demás y apaga el micrófono y enciéndolo. Entonces, sí, sí viene a ser un asunto interesante en este sentido. Claro, se vuelve un ambiente un poco estresante, ¿verdad? Para algunos, sí. Esta situación, bueno, yo les he preguntado a veces a mis alumnos, ¿no? ¿Cuántas veces ya te dio COVID psicológico, en lo que llevamos este tiempo? Sí, sí, como tres. Tal vez el sueño se nos ha alterado, lo que usted decía de la incertidumbre, la ansiedad, son estados bien reales, palpables, ¿no? Se nos puede también modificar el apetito. Muchas de las actividades que ya veníamos desarrollando de manera cotidiana también se vieron trastocadas. ¿Qué podemos decirle a los alumnos que comienzan a sentir estas afectaciones que ya comienzan a ponerle nombre, ¿no? Me siento ansioso, me siento con temores al futuro, tengo miedo, siento que ya estoy en un cuadro depresivo, tal vez siento solamente melancolía. Le empiezan a poner nombre a estas situaciones. ¿Qué les podríamos decir, o mejor dicho, qué podríamos esperar como situaciones negativas que puedan empezar a brotar dentro de la comunidad estudiantil? ¿Qué podrían decirme? Bueno, pues, creo que es muy importante que hagamos una aclaración de lo importante que son los pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas, ¿no? Todo está muy ligado y a veces eso puede ser difícil de diferenciarlo. Hay una pequeña fórmula, ¿no? Un pensamiento, una idea, cuando generamos una idea, si no lo resolvemos, se convierte en un sentimiento, se convierte en una emoción. Y cuando tampoco resolvemos la emoción o el sentimiento, se convierte en una conducta, en un comportamiento. Y si aún así no podemos resolver el comportamiento, que no es muy adaptativo, o sea, que nos cambia de dinámica, entonces nuestro cuerpo de cierta forma nos obliga a que nos dé, nos demos cuenta, que le pongamos atención, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver más palpablemente los síntomas ansiosos, ¿no? Como me falta el aire, no puedo dormir, siento palpitaciones, sudoración o enfermedades más crónicas, inclusive accidentes. Este, nos volvemos un poco menos, nos concentramos menos, ponemos menos atención, cometemos más errores. Agresivos también. Agresivos, claro. Y ese tipo de comportamientos, pues, los vamos notando más. Entonces, si no vamos poniendo atención a nuestro mismo diálogo interno, porque todos cuando nos levantamos tenemos un diálogo, ¿no? O sea, en el despertador decimos, ay, cinco minutitos más. Y ya ese cinco minutitos más que nos decimos a nosotros empieza a ser un diálogo. Y luego que se nos hace tarde, ay, no, apúrate. Y a veces tenemos diálogos internos muy automáticos, como por ejemplo, este, ay, este, mira que qué mal que hiciste esto, ¿no? O sea, este, o a la, eres, eres un burro porque no te pudiste concentrar, ¿no? Este, o, o ya, este, ya tienes ansiedad, ¿no? Y ya comenzamos a hacernos ciertas, este, connotaciones, ciertas ideas que se vuelven finalmente en, 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 al final en comportamientos. Ponerle atención al diálogo interno, eso me parece un, un, un punto de partida interesante. Esta, esta fórmula de la que nos hablaba la, la, la maestra, lo que no se habla se actúa, profe. ¿Qué podríamos entonces decirle también a los estudiantes? Sí, eh, hay una autora que se llama María Siluais, este, una experta en resiliencia y ha escrito sobre duelo también. Eh, ella tiene una técnica muy importante que es, eh, a través de una pregunta. ¿Cómo quiero ser en una situación como esta? Situaciones como esta requieren que nosotros seamos serviciales, que seamos proactivos, este, que hagamos cosas, este, que generen emociones positivas, que generen seguridad, este, armar un plan, este, sistemático en estas situaciones para generar estas emociones positivas son muy importantes. La pregunta, este, que yo creo que todos nos debemos hacer diariamente es esa que dice María Siluais, el tema es de cómo quiero ser, este, y en base a eso planificar, este, generar, este, contextos donde nosotros disminuyamos la preocupación y aumentemos las emociones positivas, ¿verdad? Ok, ese es un punto también importante. El diálogo interno, estar presente si me estoy enojando más de lo debido, si estoy más, este, eh, 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 melancólico o abstraído a mis propios pensamientos, estar ahí pendiente, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo, no? O sea, estar pendiente. Ah, exacto. ¿Cómo estoy racionalizando esto, no? Ajá. Ok, ok. Y lo que nos está diciendo aquí el, el, el profesor también es importante, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a hacer? ¿Esto va a sacar lo mejor, lo peor de mí? Y, y son puntos de partida interesantes, ¿no? ¿Qué más podríamos aportar? En definitiva, lo, lo que han dicho ellos es, es, es sumamente importante, eh, en resaltar, este, lo que la maestra estaba diciendo y en sintonía con lo que el maestro también mencionaba, esa triada que, que mencionó de pensamientos, emociones y conductas, ¿no? Este, que giran, entre ellas hay una interacción y es importante, ¿no? Por ejemplo, depresión, eh, ¿qué tipos de pensamientos me genera cuando estoy triste? Pensamientos, no sirvo para nada, este, no le agrado a nadie, emociones, te viene una tristeza, conductas, no quieres salir, este, te quedas en casa, entonces, cambiar. Y ahorita no podemos ir a ningún lado, ¿verdad? Bueno, por lo menos salir a caminar, ¿no? O, o salirte en el coche. O dejas de hacer cosas que te gustaban, no sé, de ahí mismo, ¿no? Exactamente, entonces, este, a veces intervenir en, 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 en cualquiera de esos puede, puede modificar o alterar esa triada que es tan importante, ¿no? Por ejemplo, a veces uno no puede, eh, o por, por, por esta misma situación de crisis que hay una parálisis, a lo mejor no puedes tener pensamientos diferentes a, a la crisis, pero a lo mejor sí puedes empezar por las conductas. Por ejemplo, si estoy en depresión, ¿qué es lo que comúnmente pasa? O generalmente lo que yo visualizo en las mujeres, sea cambian el look, este, se van de compras, este, que se pintaron el pelo, es decir, conductualmente hacen algo para generar otro pensamiento y generar otras emociones. Entonces, a mí me parece importante, este, utilizar esa triada y poder iniciar, ya sean los pensamientos, en las emociones o en las conductas, para generar, entonces, este, nuevos comportamientos. Sí, lo que da seguridad, eh, para la gente que nos está viendo, eh, si van al blog de la universidad, yo escribí un artículo sobre esto, y uno de los elementos que menciono ahí son las rutinas, las rutinas, este, familiares, las rutinas, eh, de trabajo, eh, dentro de un contexto de crisis, puede generar seguridad y puede generar esa sensación de que la cosa puede mejorar, ¿no? Puede abrir el pensamiento a la esperanza, que es lo importante, encontrar, este, el caminito, la oportunidad, este, y esa sensación de que todo esto va a pasar de una manera, este, positiva para todos, ¿no? Eso creo que es muy clave, perdón, este, que es lo que tienen las crisis, porque hemos hablado mucho de crisis, ¿no? Las crisis son cambios, precisamente, y los, los cambios pueden ser positivos, si encaminamos esa energía hacia lo positivo, o pueden ser negativos, ¿no? Cambios negativos, cuando hablamos de patología, de, de, de problemas conductuales, emocionales, entonces, este, la, la, lo interesante de estos cambios es poderlos dirigir en ambientes positivos, ¿no? O a dirigir esa energía a cambios que me hagan bien, a pesar de que va a ser diferente, ¿cómo puedo adaptarme que me satisfaga y que me haga, tenga una sensación de bienestar? Yo creo que lo hemos visto, hemos estado muy al pendiente de cómo esto ha ido evolucionando, y hemos visto cómo las personas se organizan para ser más cooperativas entre ellas mismas, hay más sentimientos de solidaridad, se, se, se amplía también esta noción de ser más empáticos, empezamos a construir caminos diferentes, empezamos a ver alternativas, aún dentro de la gran emergencia en la que nos encontramos, ¿no? Sí, Martin Seliman focaliza en eso que estás mencionando, él habla acerca, tiene una, una sigla que es la sigla PERMA, y entonces la R que viene del término relationship, son las relaciones positivas, y entonces en los estudios, en las investigaciones que se han hecho, las relaciones positivas, el estar en un ambiente familiar, seguro, con amigos, cooperando, etcétera, es lo que más correlaciona con el bienestar y la salud. Después vienen las emociones positivas, pero el estar en una situación social que promueva tu bienestar y seguridad es lo más importante para mantenerse en situaciones normales y en situaciones de contingencia como la que vivimos ahora. Ahí está entonces una clave bastante buena para lo que queremos abordar, porque aunque la socialización como tal se transformó también, o sea, se está modificando, ya no nos podemos agrupar de golpe, ¿verdad? Ya no podemos llegar de pronto a apoyar, se han empezado a abrir otros caminitos, ¿no? O sea, empezamos a tener este contacto. Sí, pero lo podemos hacer, ¿sabes cómo? También lo menciono en el blog de la universidad. Vayan a ver el blog. Lo recomiendo. Te lo anunciamos. Pero saben que no es mía esos tips, es de una persona, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva dijo esto que es muy importante. Por ejemplo, podemos usar WhatsApp, mandarnos fotos, audios, decirnos, aunque sea por audios, no estemos presencial, las cosas buenas que tienen los otros y que recordamos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de familiares que están lejos. Podemos hacer chats, cosas que nos mantengan conectados con la gente, no aislados y teniendo la sensación de que estamos seguros. Claro, utiliza estas herramientas para ir allá, ¿no? Sí, definitiva, precisamente eso es lo que trae la crisis. Realmente, si ya lo analizamos bien, la crisis realmente son oportunidades de crecimiento, ¿no? Y a nosotros mismos, seguramente en todos los sentidos, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos en la adolescencia, a lo mejor no teníamos tanto contacto con las herramientas tecnológicas, que ahora, si no estás en esa onda, como dice el profe, ya no estás. Y el reto es hacerlo sentir humanas, ¿no? Exacto. El reto es que se sienta el vínculo. Entonces, realmente, estas crisis son oportunidades de crecimiento para las relaciones positivas, para las emociones. Entonces, creo que si uno ya lo visualiza desde otro lado, tenemos que irnos acostumbrando o ir, hemos estado incluso desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Porque algo de esto va a quedar, o sea, esto no... Definitivo. Pero, ¿saben? Creo yo que esto es lo más difícil. Es precisamente lo que cuesta un poquito más, ¿no? Lo que hace que nos movamos al aprendizaje, desde la experiencia del aprendizaje, es como que el reto más grande. O sea, es por eso que a veces nos enfrentamos a otros problemas, al estudiar, al trabajar, claro. O sea, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que comer sano, hacer ejercicio, pero ¿cómo movernos de lo que sabemos a la acción, no? O sea, llevarlo todo esto a mantener la motivación de tal manera que podamos como que realmente hacer un cambio positivo. Sí, y se ha visto también que se han generado otras subcrisis, ¿no? Porque los maestros que tuvieron que entrar de golpe a todo el movimiento tecnológico, ¿no? Y que les costaba un poco hacer estos cambios. Los mismos estudiantes que parecíamos que eran una población bien alfabetizada digitalmente, resultó que no todos. De pronto también había dificultades y vamos encontrando otras crisis, pero creo que se ha mencionado algo importante. Es tratar de dimensionar esta crisis para ver de qué manera puedo encontrar un mejor estado, ¿no? Cómo ir encuadrándola para que favorezca, ¿no? Ya mencionamos varios públicos. Aquí hemos mencionado mujeres, infantes, hemos mencionado maestros. ¿Quiénes más podrían ser los más vulnerables? ¿Qué poblaciones podrían ser las que estén más afectadas o podrían llegar a estar más afectadas por esta situación? A mí me parece que ya incluso antes de la pandemia había ya personas vulnerables y ahora con esta crisis pues se vuelven aún más vulnerables, ¿no? Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, con alumnos, aquellos alumnos que habrían estado tal vez con alguna situación emocional no resuelta, alumnos que tuvieran algún tipo de dificultad de aprendizaje respecto a la cuestión académica, ni hablar de aquellos alumnos con alguna discapacidad, por ejemplo, que se torna aún más complicado, más vulnerable, si tal vez para un alumno que tiene estas herramientas tecnológicas, para un alumno con discapacidad pensemos en alumnos, por ejemplo, con síndrome Down, pensemos en alumnos con trastorno del espectro autista, pensemos en alumnos con alguna discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera. Se vuelven más vulnerables todavía ante este tipo de situaciones y son retos importantes también, ¿no? Entonces, sí hay personas que considero en esta situación más vulnerables. Ahora incluso se habla también, hay el término de la inclusión, pero se está hablando de la inclusión digital, ¿no? Desafortunadamente no todos tienen acceso en esta época a una conexión a internet, por ejemplo, ¿no? Las personas que están en zonas rurales, incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, nuestros mismos alumnos que están en una zona donde no llega tan bien el internet, me causaba algo de inquietud. Profe, les mando un mensaje porque vi en las noticias que viene una tormenta y si viene la tormenta se va a ir la señal, ¿no? Entonces, ese tipo de personas se encuentran en una... Surgieron muchos escenarios. Sí, en definitiva. Muchos escenarios. Creo que en el fondo hay cosas y más que tienen que ver también con tu práctica, específicamente en cuanto al servicio comunitario, es muy importante. Y me hiciste pensar en una palabra, ¿qué es el altruismo? El estar dispuesto a ayudar a las otras personas, ¿no? Vos, tú que eres el referente del servicio comunitario en nuestra facultad, esto lo podés experimentar y practicar mucho más que lo que nosotros hacemos individualmente. Aunque lo hacemos, sistemáticamente, esto podés ver, el estar a la expectativa, el tratar de percibir las necesidades de los otros y el ver cómo los ayudamos. Y me surgió, aparte de la palabra altruismo, la palabra flexibilidad. Me parece que este es un momento, por ejemplo, para los docentes, el permitir que los alumnos puedan ir manejando sus tiempos dentro de la contingencia. Autorregulación. Sí, pero es una autorregulación ayudándolos, porque hay circunstancias como el internet, como la escasez de algunos recursos que los limitan. Y nosotros somos facilitadores para que ellos puedan mantenerse en las metas que se han propuesto. A eso me hiciste pensar cuando mencionaste estas cosas, ¿no? Sí, en definitiva, la flexibilidad creo que es algo que, no sé, a lo mejor para algunos maestros que llevaban un orden tan metódico o una rigurosidad ahí. Que la parte presencial les permitía. Exactamente. Y yo creo que esa es una cosa importante de mencionar, por lo menos para cerrar esta parte en mí, de pensar, no pensar en que podemos llevar la misma metodología, creo que eso es algo bueno que llevó, como si tuviéramos clases presenciales a esta modalidad en línea. Creo que un poco eso, mencionar lo que el profe decía acerca de esa flexibilidad. Mantenernos también muy empáticos. Empáticos. Y hacer que los alumnos de alguna manera también piensen en cómo poder ayudar a alguien más en la situación, en el altruismo, en la solidaridad, son buenas ideas que se pueden transformar en acciones que a la vez nos ayudan a poder mantenernos estables emocionalmente en esta crisis, pero también ayudando a otros, podría ser, ¿no? Así que, ¿qué les parece si vamos dando unos consejos un poquito ya más puntuales? Si podemos empezar tal vez por acá. O sea, tanto maestros, maestras, estudiantes, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que siente que su salud emocional está comprometida, que su bienestar psicológico no se está logrando como deseara. ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué podríamos recomendarle así de manera bien puntual para ir como aterrizando lo que hemos estado hablando? Bueno, en definitiva, yo creo que una de las cuestiones importantes acá, específicamente en la universidad, sería precisamente esa ayuda que brindamos en el centro de orientación. Tenemos también el CEDAFAM, que está aquí afuera de la universidad, pero para la comunidad universitaria, precisamente tenemos este centro de orientación, que aquí está Cindy, en esta ocasión estoy colaborando, y yo creo que algunas cosas importantes, me quiero enfocar directo con los alumnos, que yo sé que hay varios alumnos que se les está dificultando, incluso sienten que como que se les está cargando un poco más. Para mí hay una palabra clave y una situación importante que mencionabas hace un momento, que es autorregulación. Hay algunas cosas importantes que a mí me parece que puntualmente un alumno, especialmente en estos tiempos, debería de hacer. Y yo creo que una cosa, menciono cuatro cosas importantes. Número uno, conocerse a sí mismo. Si yo ya sé, por ejemplo, que batallo para concentrarme, yo necesito buscar momentos específicos, por ejemplo, de estudio, para no distraerme. Por ejemplo, yo soy muy distraído y yo ya sé que me tengo que levantar temprano para poder estudiar. Una vez que ya tengo esos conocimientos, puse un ejemplo específico, entonces tengo que establecerme metas. Yo creo que eso es una cosa importante en esta, me estoy refiriendo a los alumnos universitarios. Establecerse metas específicas. Por ejemplo, llevo cinco materias. De esas cinco materias, mi meta voy a acreditar todas. Si fuera un poco más allá, voy a sacar de promedio general nueve, ocho. Eso va a hacer que marque una línea hacia la cual dirigirme. Una vez que tengo esas metas, diseñar un plan. Para lograr esas metas, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que levantar temprano, tengo que tener estrategias de estudio, tengo que tener alrededor diferentes cosas. Y realistas, me imagino. Y realistas. En definitiva, por ejemplo, levantarme a las dos de la mañana, yo no podría. No sería un buen plan a la larga, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo diseñado ese plan, ejecuto mi plan y lo monitoreo. Ok. Una vez que lo voy monitoreando, llega la última parte que es de evaluación y decir, a ver, ok, durante estas metas que yo me propuse, ¿las estoy llevando a cabo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ah, es que me estoy durmiendo muy tarde, por eso es que no me estoy levantando temprano. Entonces, esto hace que el alumno vaya siendo autorregulado y vaya siendo el eje central del aprendizaje. Y que se conozca honestamente, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave de lo que nos estaba diciendo. Y sí, porque, por ejemplo, hay alumnos que no le pueden dar play a Netflix porque se pasan a 50 capítulos, ¿no? Bueno, exageré, pero no pueden dejar. No, 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 sí, definitivamente no estamos diciendo nada fuera de lo normal. Sí, es difícil porque ahorita todo está a merced. ¿Y sí? Antes, por lo menos, se podían decir, bueno, me tengo que esperar hasta la otra semana para seguir con mi programa. Ahorita le damos y lo damos de corrido, ¿no? Entonces, me parece que nos podemos quedar bastante bien con este asunto de conócete a ti mismo para que empieces a planear desde tu realidad, ¿no? Claro, conocerse, establecerse metas, diseñar un plan y ir evaluando ese plan para ir haciendo modificaciones en el transcurso. De esa manera, un estudiante puede ser autorregulado. Ok, excelente. Por aquí. Bueno, a mí me encanta el tema de las emociones. Soy fan de las emociones y creo que, bueno, las emociones tienen su base biológica. Y por eso es importante entrenar a nuestra mente de una forma consciente sobre cómo nos sentimos. Y esto influye mucho a la hora de aprender. Si nos sentimos bien, vamos a estar más motivados para estudiar, para hacer nuestras actividades, para que nos levantemos temprano, para que nos esforcemos por hacer un poquito más, etcétera, ¿no? Para que nos concentremos, pongamos atención. Esa es una de las dificultades ahorita más grandes. ¿Cómo me concentro? ¿Cómo pongo atención? Y las emociones nos ayudan a regular precisamente estos factores ambientales que se nos ofrecen o que están pasando. Entonces, yo les diría que hagamos mucho énfasis en cuidar en cómo nos sentimos, identificar cómo nos estamos sintiendo a través de inclusive nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos creciendo nos dicen, pon cara de triste, pon cara de enojado, digo, de enojado y hacemos, ¿no? Feliz. Precisamente esto nos ayuda de una manera más consciente identificar cómo nos sentimos y ponerle nombre. No podemos hacer algo o trabajar sobre algo si no sabemos qué es. Entonces, muchas veces no poder identificar cómo nos sentimos con respecto a una materia, con respecto a un profe, con respecto a un amigo, nos hace que nos comportemos o hagamos cosas que de otra manera... Es muy nebuloso todo. No lo haríamos, exactamente. No lo haríamos de forma clara o tan precisa e inconsciente. Entonces, un ejercicio puede ser, durante la semana, llevar un track de tus emociones, escribirlas. Escribirlas ayuda a verlas de una manera gráfica y de hacerlas conscientes. Entonces, si en esa semana tú te volteas atrás y dices, ay, pero ¿por qué hice esto? Repasa un poquito. A ver, hazte la pregunta, ¿cómo me sentí en ese momento? Y escribe. Y eso nos va ayudando a ir encontrando acciones o respuestas más adaptativas que te ayuden a resolver de una forma agradable, no tan destructiva, no tan negativa, los problemas en los que te estás enfrentando. Claro, sí, porque podemos encontrar salidas autodestructivas. Y que son muy fáciles. Muy fáciles. Sería otro tema, pero sí, es cierto, podríamos encontrar estas salidas. Entonces, conocernos a nosotros mismos con toda esta planeación que nos sugieren, está otra parte de irle poniendo nombre a las emociones, a las cosas que vamos sintiendo. Y a veces es necesario buscar la ayuda. Si no puedo, ¿cuándo entonces debo de buscar ayuda? Entonces, cuando veas que esto por mucho tiempo se ha prolongado, tienes también dificultad en las diferentes áreas de tu vida, si el profe está el centro, algún compañero, algún amigo, tenemos números de WhatsApp en la universidad que tienen contacto, un email, y de esta manera busca correitos, etcétera, videitos que te pueden ayudar. Es importante considerar la ayuda de los profesionales siempre. Claro, todos tenemos vínculos de amistad con la familia, con las parejas, que podemos de alguna manera sentirnos como acompañados, ¿verdad? Pero sería bueno recordar que también la ayuda de los profesionales es básica. Así que me imagino que estarán saliendo en algún punto de este programa los datos del centro, los teléfonos de orientación educativa de aquí de la universidad, y si no, en la página de la universidad está toda esta información que se puede consultar. Profe Alemany. Un aspecto importante en la vida y que se ha corroborado científicamente es recordar los propósitos trascendentes de la vida. ¿Para qué estamos en este mundo? Recordar qué es lo que hacemos en este mundo y hacia dónde vamos. Estar conectados con Dios. Los que no creen en un Dios personal como lo creemos nosotros, le llaman de otras maneras. Pero nosotros que lo consideramos algo personal, estar conectados con Dios es muy importante en todas situaciones desde la vida, pero especialmente en esta. Orar, leer la Biblia, tener un liderazgo en las iglesias virtuales, no importa. Pero colaborar activamente en las iglesias virtuales, apoyando a los hermanos, a la gente para que refuerce el sentido de la vida y la esperanza, esos serían tips muy importantes para que ellos puedan tener en cuenta. Ellos y nosotros. Y también recordar, mientras hablaban ellos, recordé una investigación, un meta-análisis que se hizo hace más de una década, donde se estudió la espiritualidad y la religiosidad. Las personas altamente religiosas y espirituales tienen menos trastornos mentales y tienen menos enfermedades físicas. Quiere decir que este es un factor muy importante que nosotros podemos inyectar, promover, dentro de nuestra comunidad universitaria y también dentro de la comunidad en la cual nosotros interactuemos. Específicamente ahora la virtual, ¿verdad? Bueno, excelente. Definitivamente la dimensión espiritual es una parte muy importante, forma parte de los principios básicos de lo que se trabaja en la Universidad de Montemorelos. Y claro, cuando esta dimensión se vive con honestidad, pues debe traer unas cuestiones bien positivas al desarrollo de la persona. Es garantía de salud. Excelente. Eso es algo muy bueno que lo podemos decir y recomendar. Pues yo creo que ya hemos escuchado los consejos que nos han dado nuestros expertos en esta tarde. Así que esta plática es para empatizar, para estar en sintonía con lo que seguramente muchas familias y muchos estudiantes están atravesando, están viviendo en estos momentos. Pero queremos recordarles que la ayuda profesional es válida, es necesaria y se puede buscar y está a la mano y al alcance de todos. Así que ojalá lo podamos considerar. Les agradezco mucho el tiempo que han tomado para venir a esta charla y siempre con el mejor deseo de que todo esto sea para beneficio de nuestra comunidad universitaria. Así que si ustedes creen que esta conversación le pueda beneficiar a alguien, no duden en compartirlo, seguramente lo podrán hacer a través de sus redes sociales. Les agradecemos y muchas gracias por venir y estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente evento.